cada vez que surja un brote de la enfermedad en nuestro país, Claudia Cardona. Sí, Simón, asegura que en el último mes los rebrotes se han controlado, pero aún así alerta. Ahora no se puede bajar la guardia en cuanto a las medidas de seguridad. Además, valora positivamente que en el País Vasco no hayan pedido pasar todavía a la nueva normalidad apelando a la prudencia. Asegura que ahora mismo nuestro sistema sanitario ya es capaz de identificar brotes específicos aplicando medidas centradas en grupos de riesgo sin la necesidad de volver a tomar otras medidas más drásticas que afecten a grupos poblacionales más amplios.